Yeah, 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 yeah This is Elvis Grace I don't know if anything protects you I don't know Yeah, 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 yeah Oh, yeah, yeah, yeah Ni yo, hablo, no Tu amor conmigo sabe Mi alma se va a cuanca Suanye kukun ta Oh, ah, kwewa kesecha hisse Ah, ah, ah Eh, akha mama Tkwari tu chinawa hana Siwa hatu tarik kungge Naho bundi nasara Naho bundi nasara Oh, oh, oh Tu si keme mojera Naho bundi nasara Naho bundi nasara Oh, oh Oh, andangita Oh, and you say Singosangye, noanje Echa matkwa tumba Ni malumutimu kachumba Najangam ni zangu kukukleka Yereki cho wangga Ni chukunda Kera kesehende wukona kushimisham Uwe kwiwa sapjishin Terindamke Umerizatukjinne Konova Bita Nodira Klendambe suvike Nangiribundibusha Ni yo haura PueblOK No tenemos que robar Mi contracorno es uno del audible No hay que enmiarse No tenemos que mover Lo más importante Me han puesto en el fuego Hey, na hubundi na sara, na hubundi na sara, oh oh Tu si kembe mucheira, na hubundi na sara, na hubundi na sara, oh oh Naho, ya kira gusisei, ahu aja ho se Tugu kurekira mongishima, come, 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 I don't wanna leave, please run, run, run Harahongerangkula, nahi dinamge, zikagani pene Sikeenike nyesera, namabase mojima, dati nyakusakute, uhu aja Hariti ishi ni fuzako ame niya, umi risa tukine, uhu ano Kumbumba vita, na hubundira, nangdanzo subikhe, nan gireo gundi goisha Niyo habura, ahu inshati a hubundi na sara, niya huaselva, guanga, turu ni ku kuota ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!